Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Segundos, estamos El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet Este mes aprovecha los mejores beneficios Solicita hoy tu turno online Posventa Chevrolet, agenda, vení, comproba Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Matías Mardones Alimentos para la familia El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe FISPA Los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido Martínez Sosa Asesores de seguros Básculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe ¿Cómo están? Bienvenidos Aquí ponemos en marcha nuestra mesa de campeones de cada lunes Tenemos un programa distinto hoy Vamos a hablar de la actualidad, por supuesto Hemos estado transmisión de campeones por Radio Continental, por Campeones Radio De lo que pasó en el Autódromo de Buenos Aires, corrió el Top Race La victoria finalmente para Josito Di Palma, que se veía venir Se venía venir porque venía con muy buenas carreras, punteando Pero no podía concretar en el día de ayer, finalmente alcanzó la victoria Y con esto está en la pelea del campeonato Una buena carrera, cortada, fraccionada, con mucho auto de seguridad, pero entretenida Y hoy tenemos un programa en el que vamos a presentarles a muchos jóvenes A veces uno siente que en las transmisiones de radio, en los programas de televisión Se le da mucho valor, es cierto, al turismo carretera, por supuesto, lo merece Al TC2000, al turismo nacional Hay categorías donde irrumpen jóvenes muy talentosos Algunos de 17 años, 19 años, 20, 21 Y que acaso por la dinámica de la actividad no le podemos dar el tiempo que corresponde Tenemos aquí a jóvenes muy talentosos Los vamos a dividir en dos bloques para poder charlar un ratito con ellos Fefo Di Palma, ganador del sprint el día sábado del Top Race Un apellido fuerte, ¿no? Bienvenido Gracias, Jorge, acá festejando Sí, bien, ganó el sábado, el domingo ganó el hermano Que tanto te ayuda, Josito, pero el sábado fue tu día Sí, sí, perfecto para el equipo Ganó en el Serie, en el B6 Y bueno, nada, esperemos seguir así Te sacaste una mochila, dijiste algo así con los muchachos hablando, ¿no? No sé que ya me iba a descomprimir un poco, pero bueno, el domingo Conduró poco la carrera Seguimos con nombres y apellidos ilustres Está Matías Canapino Líder del campeonato del TC Pista El año próximo lo tendremos en el TC Brillante temporada Menea la cabeza, ¿será así? Vas a ver, nos vamos a acordar de esto Sí, venimos un buen año, un año regular Ojalá, ojalá se dé el pase, no es fácil, pasan solo dos Pero bueno, estamos trabajando para eso Está trabajando muy bien, ¿no? Siempre respaldado por tu hermano con tanta experiencia Sí, la verdad que estamos trabajando mucho El equipo me acompaña mucho Me apoyan mucho También Agustín me da una mano grande Nos tenemos a Jan Reutemann Otro apellido muy fuerte, ¿no? Con nosotros, Jan, piloto en el Top Race También del equipo Toyota Aquí está con nosotros el de Humboldt ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Complicado para las otras categorías Por un tema presupuestario Sí, no pudiste estar en Rafaela, ¿no? En el TC Pista No pudimos estar en Rafaela, tampoco en la FICAP Así que, bueno, trabajando Ya para poder volver Y sí, en el Top Race Con el equipo Toyota Que, bueno Me está dando una mano muy grande Para poder seguir Y en esta selección En la que seguramente van a faltar nombres Por eso este programa va a tener Otros capítulos Lo tenemos a Marcos Quijada Otro de los jóvenes muy talentosos Que hace unos años ya tiene un lugarcito En el autobolismo Un gusto verte Hola, ¿qué tal, mamá? Bueno, gracias por la invitación Bueno, este fue un fin de bastante Tranquilo en casa En un ratito lo tenemos A Nacho Montenegro Que a sus 17 años Ya tiene un lugar también En el TC 2000 Hizo la pole Hace poquitas semanas En Neuquén Muy jovencito Lo tenemos a Otto Fritzler también Y alguno que va llegando Pablo, ¿cómo estamos? Pablo Culila Que ayer estuvo relatando En Campeones por Continental Lo que pasaba en el autódromo Con el Top Race Bien, buenas noches para todos Un placer, ¿eh? Compartir la mesa Con chicos Que uno convive Todos los fines de semana En muchos casos Los vemos desde los 14 Los 15 En los boxes Ya están crecidos Y uno ve con qué maduración Se desenvuelven, Jorge No solo arriba de un auto de carrera Sino también cuando con ellos Te pones a conversar, ¿no? Qué grande que estamos Que yo me acuerdo De Edel Papá De Estefano De José Luis Cuando lo trajo Tu abuelo Luis Y andaba en el karting, ¿no? Sí, sí Un poquito más chico que yo Sí, sí Pasa el tiempo Arrancamos con este Además nos acordamos De los Hortelli De los Silva De los Martínez Cuando tenían la edad de ellos Claro, también Te lo hemos visto crecer Retirarse, ¿no? Tal cual Empezamos con el sprint Porque han participado Jan como Estefano Di Palma Y bueno, Estefano Con suceso En el día sábado Soleada jornada En Buenos Aires El domingo estuvo Con mucha neblina, ¿no? Pero bueno Contamos de qué se trata La carrera Bien La alargada era clave, ¿no? Siempre ahí Conservar Ahí Facu intentó Tirarse por afuera Pero bueno Él creo que está En la pelea del campeonato Facu es Aldirgetti, ¿no? Claro, Facu Aldirgetti Yo estoy un poco lejos Así que Creo que él Sabía que Lo único que me interesaba Era ganar Y él quería sumar puntos Linda la carrera Del día sábado En el circuito 9 Siempre un circuito desafiante ¿No? Linda pista Con los turbones Con la bajada del tobogán Los mixtos Sí, sí Es un circuito Que tenés que cuidar Un poco de la goma Porque va cayendo mucho El auto De todas las vueltas Así que No fue este el caso Porque era una carrera corta Y nada Facu me traía cortito Así que No me dio tiempo Para cuidar nada Los tres primeros lugares No sufrieron cambios Jorge Esta es la carrera En donde se invierten Los ocho primeros puestos De las pruebas de clasificación Y ahí estaba Estefano ganando Escoltado por Aldirgetti Y por Lucas Guerra Y llegaba cuarto Josito Di Palma Que había partido octavo Había marcado ese sábado La tercera pole consecutiva Y ya mostraba también En el sprint Como avanzó Que tenía el auto Para correr Por supuesto Matías Contanos un poquitito Cómo se va desarrollando El año Dentro de lo que esperabas Porque en el primer año Tuyo El año anterior En el TC Pista Hasta pudiste haber Venías peleando el campeonato Y punteándolo Hasta faltando poco Podrías haber dado el salto Inmediatamente Al TC Sí Llegamos punteros De la copa A la última fecha En nuestro primer año Eso fue muy bueno Después por problemas Que tuvimos No pudimos estar firmes En la definición Y la verdad Que este año Es mejor de lo que pensamos Nos lo planteamos Como un año De ser regulares Llegar siempre ahí Estamos ahí Siempre entre los diez Nos falta pegar un saltito Por ahí Para poder pelear Por carreras Pero trabajando en eso ¿Cuánto tiempo Te dedica tu hermano? Porque lo vemos Cuando vos estás arriba del auto Muy metido Muy metido En cada cosa que te pasa Sí, siempre En las tandas Me hace lo que es la radio Es el momento En el que hablamos Y por lo general Ya cuando va terminando La tanda Hasta hablamos De los cambios Que podemos llegar a hacer Porque después Él se tiene que meter En lo suyo Y sí Es un tiempo breve Pero bueno Sirve mucho Lo mismo para vos Fefo Tu hermano ¿Eh? Josito ¿Cuánto te...? Sí, ya de chico En el karting En todos lados Fue el que me impulsó Para correr Así que Antes del automovilismo Le dabas a la raqueta Sí, sí, sí La raqueta El fútbol A todo Así que Ahora, ¿el tenis te iba bien? Sí, sí Poné Sí, sí Poné No, porque Te volcabas más hacia eso Que hacia el automovilismo Obvio, sí, sí Es más Hasta los 13 años Creo que empecé a correr 14 Nunca me llamó la atención Y nada Me compró un karting Josito Y me llevó a probar Y medio que me metió A la fuerza Y bueno Él se pone más contento Cuando gano yo Que cuando gana él Así que Eso demuestra Que nada Sí, el sábado estaba feliz Sí, sí, sí Igual me pasa a mí O sea Ayer quedé tirado Y se me fue la amargura Cuando ya ganó él O sea Es como si hubiese ganado yo Qué linda Esa relación tan estrecha ¿No? Matías Con el hermano Que comparten la pasión De alguna forma ¿No? Totalmente Yo digo que Sufro más las carreras Desde abajo Que cuando uno está arriba Manejando Y también a la hora de Por ahí uno le va mal Pero su hermano le va bien Se opaca el momento malo Marquitos Contanos cómo va desarrollándose el año Bueno, bien La verdad que en el caso del Ticepista Venimos con altos y bajos Sí Arrancamos en Viedma Bueno, excelente Ganando Ganando La verdad que fue increíble eso Que arranque, ¿no? Sí, la verdad que he soñado Nunca me lo esperé Tremendo Porque recuerdo La transmisión Ahí te dejo Estábamos bien Mirando especialmente A los que venían del Mouras Y verlo ganar Fá ¿No? Sí Y la verdad que También fue Raro para raro Curioso que también Almedo Anduvo re bien Así que bueno La verdad que veníamos bien Desde el Mouras Después tuvimos Algunos altos y bajos En el caso de Neuquén Rompimos motor En Concepción Estuvimos medio enredados Y en el Mouras Veníamos re bien Y bueno Terminamos con un toque Así que bueno ¿Qué pasó ese día? Porque dentro Él dice los altos y bajos Y quienes recuerdan Más en detalle Lo que ha sido El año De Marquitos Quijadas Se los llevó por delante A Facuchapur ¿No? Y bueno Deriva también En una suspensión Para vos de una carrera ¿No? Sí, la verdad que Una suspensión Que bueno Me dolió más que nada En el tema de puntos Porque yo ya había sufrido Un pasisiga Así que bueno Fueron como Dos carreras Que me perdí Dos finales Que me perdí los puntos Pero bueno Todavía en el campeonato Estamos para poder Entrar en la Copa de Plata Digamos En la etapa regular Así que bueno Vamos a seguir metiendo Y en el caso De las pick-up Venimos escalando Cada carrera Un poco mejor Así que bueno Creo que venimos Por un camino Hacemos una breve pausa La primera Ya seguimos acá Con este programa especial Con jóvenes Que queremos ir presentando En sociedad Aquí en nuestra mesa De campeones De cada lunes Ya venimos Colcar Concesionario oficial Mercedes-Benz Edman Distribuidor nacional De bujías Y cables De encendido NGK Tecnología Y calidad De equipo original Distribuye NGK Para todo el país Edman En internet Edman El servicio personalizado Chevrolet Es la mejor opción Para el cuidado De tu auto Disfruta de la seguridad Y confianza De dejarlo en manos De quienes más lo conocen Repuestos originales Técnicos especializados Y la garantía De la red de talleres Oficiales Chevrolet Este mes Aprovecha los mejores beneficios Solicita hoy Tu turno online Postventa Chevrolet Agenda Vení Comproba Campeones La revista De automovilismo El triunfo De Agustín Canapino En Rafaela Todos los detalles De la sexta fecha De turismo carretera La Fórmula 1 Al rojo vivo En Barcelona Y Mónaco Giannini dominador En las camionetas El TC 2000 En Centenario Neuquén Turismo nacional Top race TC pista Indianapolis Y mucho más Láminas de colección Imperdibles Campeones Reservala En todos los kioscos Del país O adquirila En formato digital En formato digital Gracias por ver el video.